Muchísimas gracias a nuestros compañeros por toda esta información allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Mientras tanto, aquí en la Cámara Alta continúa el registro de senadoras y senadores electos para iniciar su trámite de credencialización e identificación. Hasta el corte de las 16 horas de este segundo día de trabajo sacudieron 11 senadores electos que se suman a los 15 registrados el día de ayer. Así se pronunciaron. Vine a registrarme, vine a credencializarme como senadora. Vienen muchos proyectos nuevos, sobre todo siempre trabajar por Aguascalientes, que es mi función, y llevarle al Estado resultados como senadora. ¿Qué es lo que sigue? Apoyar el proyecto de la doctora Sheinbaum, en este caso, en lo general, en lo general. Ya en lo particular, pues lo que me toca es apoyar a mi Estado. Yo representaré en esa nueva legislatura al Senado del Estado de México. Estoy lista para defender al Estado de Sinaloa. Va a ser una legislatura bastante interesante a tres senadores, de tener la mayoría calificado, el partido que está en el poder. Entonces, vamos a hacer una oposición inteligente, vamos a proponer. Es una gran emoción regresar al Senado de la República, otra vez con el apoyo de la voluntad popular de los yucatecos. Y a grandes rasgos, mi expectativa es precisamente representar esos temas que más le importan a los yucatecos. Traigo una muy importante preocupación que externea a lo largo de la campaña sobre el tema del agua.